Justamente porque realmente tú pagas un servicio y esperas que te den un servicio como te lo están especificando, ¿no? Entonces, claramente, si la unidad viene con fallas, etc., pues claro que te tienes que quejar. Digo, a nosotros nos queda, bueno, a mí en la parte de Nuevo Laredo, al recibir estas quejas, pues lo único que puedo hacer es ahorita realizar una indemnización del 50% en el próximo viaje y de mi parte revisar con mis compañeros de Montré qué fue el problema y por qué sacaron esa unidad si no era parte del rol de las unidades que nosotros tenemos destinadas para la ruta Laredo-Monterrey y Monterrey-Novo Laredo. El deber ser es cambiar la unidad, es esperar el pasaje mejor a tres horas de trayecto, que se vayan sin clima y poder cambiar la unidad. Aquí, bueno, sería investigar qué fue lo que pasó que no hicieron mis compañeros en Monterrey o el cargado en andenes en la sucursal de Monterrey y que nos dijeran qué fue lo que pasó, si esa unidad era la única que tenía, si faltaron unidades, la sacaron de último momento porque no había qué fue lo que pasó. Ahorita, es la unidad 2601, que fue la que llegaron. Esa unidad el día de ayer me la reportaron, ¿sabes de qué? Mira, llegó gente, etcétera, etcétera. Y esa unidad, la única orden que yo di fue que esa unidad la regresaran a Monterrey vacío, sin pasajeros, lo regresaran para reparación o no sé qué es lo que vaya a pasar.